¿Está bien? Tampoco voy a venir a jugar Me he visto obligado a avanzar Y aunque sea un gran huracán Es mi vida la que nos enseña a avanzar Y el vuelo sigue adelante Y es mi vida la que me enseña a bajar El peso que está al instante Me he visto perdiendo el control Caída plénica Y soy yo quien me tomó este avión Mi valor ganó Es la vida la que nos enseña a avanzar Y el vuelo sigue adelante Y es mi vida la que me enseña a dejar El peso que está al instante Otra vez pierdo el control ¡Clícate! 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 ¡Gracias!